Queremos que en este periodo vacacional veas el cambio y la coordinación interalcaldías. Vamos a estar trabajando de forma coordinada para poder brindarles mayor seguridad a todos los que habitan en esta hermosa ciudad de México. Nuestro operativo comenzó en los primeros minutos de este sábado 9 y culmina el domingo 24 de abril. Nos sumamos en favor de los ciudadanos y de los habitantes de la alcaldía corteña.